El analista político Edgar Parrales afirma que en Nicaragua no se ha tenido esa práctica de realizar elecciones primarias. Hay diversas maneras de cómo llevarla a cabo y una de ellas es que los candidatos se sometan a entrevistas y encuestas. O a través de cualquier otro método que sirva para obtener la voluntad de la consulta popular y así se escoja un candidato único que represente a todos los distintos sectores. Ese es un mecanismo, es un mecanismo válido, un mecanismo útil, pero no necesariamente es el mismo. Yo personalmente había propuesto en días pasados en una entrevista que tuve en otro medio televisivo que podía hacerse de la siguiente manera, que como en cada organización te han presentado y todavía falta porque se presenten más candidatos a los cargos públicos, que en todo caso que se ponga una fecha tope o límite dentro de la cual ya se presenten todas las candidaturas posibles en todos los distintos organismos y partidos políticos. Parrales también propone que cada organización haga primarias internas. Que cada organización realice primarias internas con todos los candidatos que se hayan presentado hasta la fecha límite y después, una vez que en cada organización se escoja un candidato, entonces después se haga una elección de todos los primeros candidatos que resultaron de las distintas organizaciones. Así, esto tendría el beneficio, primero, que se haría una consulta a nivel interno de cada organización o partido, segundo, que podría garantizar una mayor participación de la población en la medida de lo posible en la propuesta y en la selección de los candidatos. Creo que se puede hacer. Este es un método también válido. O sea, ya en la segunda fase, en donde van a competir los candidatos elegidos en cada organismo o partido o candidatos elegidos en otro grupo, esto viene a coincidir con lo que dice la Comisión de la Buena Voluntad. En todo caso, cualquiera de los métodos que se siga, lo importante es hacerlas. A tener la consulta con la población y realizar ese ejercicio práctico importante de carácter democrático.